Surat al-Fajr Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso Juro por el alba Por las diez primeras noches de Dul el Hidya Por todo lo par en par Por la noche cuando avanza hacia el amanecer ¿Acaso este juramento no contiene pruebas suficientes Para los dotados de inteligencia? ¿Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? ¿Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? ¿Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? ¿Acaso no sabes, oh Mohammed, lo que tu señor hizo con el pueblo de Abd? Que habitaba en la ciudad de Inram, la de las columnas La de las columnas No había pueblo en la tierra que pudiese compararse con él La de las columnas ¿Y sabes lo que le sucedió al pueblo de Zamud, cuyos habitantes esculpían sus viviendas en las rocas del valle? ¿Y al faraón, el de las estacas? ¿Y al faraón, el de las estacas? Todos ellos se excedieron en la tierra con sus pecados Y extendieron en ella la corrupción Fasadda alayhim rabbuka bi'ad? Fasadda alayhim rabbuka bi'ad? Fasadda alayhim rabbuka bi'ad? Por ello, tu señor desinfligió diferentes castigos de extrema dureza En verdad, tu señor vigila constantemente lo que hacen sus criaturas Fasadda alayhim rabbuka bi'ad? 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 Cuando Allah pone a prueba al hombre honrándolo y agraciándolo, éste dice, Mi Señor me ha honrado. Cuando Allah pone a prueba al hombre, es decir, Y si lo pone a prueba restringiéndole su sustento, dice, Mi Señor me ha humillado. No, no habéis entendido las pruebas a las que os somete vuestro Señor, Y por eso no tratáis bien al huérfano. No, no habéis entendido las pruebas a las que os exhortáis a alimentar al pobre. Y si lo pone a prueba al hombre, es decir, Consumís con avidez la herencia que no os corresponde, despojando a otros de sus derechos. Y si lo pone a prueba al hombre, es decir, Y amáis la riqueza en exceso. No, no habéis entendido las pruebas a la herencia que no os corresponde, despojando a la herencia que no os corresponde, despojando a la herencia que no os corresponde. No, no habéis entendido las pruebas a la herencia que no os corresponde, despojando a la herencia que no os corresponde. Y tu señor llegue para juzgar a sus siervos, y los ángeles se alineen ante él formando filas. Y el ángeles se alineen ante él, despojando a las que os corresponde a la herencia que no os corresponde, despojando a la herencia que no os corresponde. YETVكروا الإنسان وأنا له الذكرى وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى y se haga venir al infierno de manera que se haga visible ese día el hombre recordará todas las acciones que realizó pero de nada le servirá يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي entonces dirá ojalá hubiese realizado buenas obras para la otra vida فيومئذ لا يعذب عذابه أحد 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 ese día nadie castigará como castiga Allah وَنَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحد وَنَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحد Ni nadie encadenará a quienes rechazaban la verdad para castigarlos como él hará. Se le dirá al alma de quien creyó y obró rectamente, oh alma sosegada, por haber obedecido a Allah. Se le dirá al alma de quien creyó y obró rectamente, oh alma sosegada, por haber obedecido a Allah. La ciencia de tu señor. Entra con mis siervos rectos y virtuosos. En mi paraíso.